¿Qué tal gente? Ya estamos una vez más aquí en el FIFA 19, estamos en el... ¿Será gol? Espero les guste chavales, traemos aquí a mi compadre Hazard por la izquierda que se viene a hacer una buenísima jugada, vean nada más como se lo... se hace el... se lo quiebra y se prepara para ese gran disparo, ustedes digan, vean nada más el ángulo, el disparo, ahí está ¿Será gol? ¿No será gol chavales? No lo sabemos, no lo sabemos, viene después de una buena jugada mi compadre Hazard, vean nada más como se lo quiebra, se prepara, probablemente pegue en el poste probablemente entre, el arquero la desvía, no sabemos cómo vaya a suceder este disparo así es que opinen, muchísimas gracias por su like, nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima, chao